Hoy te recordamos más que nunca habías Un año después Poco a poco te levantes Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la hora Poco a poco te levantes Y miro pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo De niño yo le dije a Dios que quería ser grande Pa' ser como tú No sabía lo que quería Aunque en verdad lo quería De niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque se ve como tú es un regalo Detente No camines hacia donde corre el viento Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá Detente Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros del tiempo poderte comprar Para ser por siempre el niño de papá No sé quién es el partido No sé quién es el partido Poco a poco te levantes Si no logro comprenderlo Si no logro comprenderlo Si es que la gente que es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios que quería ser grande Pa' ver como tú Que supieran que era hijo tuyo Y te llegara de orgullo De niño yo le dije a Dios que adelantara el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque se ve como tú es un regalo Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros del tiempo poderte comprar Para ser por siempre el niño de papá Cuando mi padre murió Entre otras cosas dejó Hay por Jalisco un ranchito Ve con una silla plateada Su pistola aniquelada Y un caballo muy bonito No se dejaba en silla Ni mucho menos montar De cualquiera entrovecido Pero yo lo acariciaba Como mi padre le hablaba Y acabó siendo mi amigo Y acabó siendo mi amigo Se llamaba Alcascabel No había caballo como él Tan ladino y presumido Pero extrañaba Pero extrañaba a mi padre Yo le notaba al montarle Tristeza en su relinchido Un día me fui a galopar Alguien lo quiso comprar Me daban lo que quisiera Con las orejas paradas A ver tu par de patadas Como si él me encuentre fiela Pero un día se me escapó Cuando mi padre cumplió De su muerte un año exacto Y aquel caballo precioso Se fue a matar en un pozo Cerquita del campo santo Y aquel caballo murió Aquel caballo murió Porque nunca se olvidó Del que fue su amo querido Dicen que allá en Montes Grandes Del caballo de mi padre Se escucha su relinchido Te amo, vio